preparadas preparadas y no listas listas al empate ahí se quitan la vergüenza muchas no ven a quedar porque yo creo yo creo que no trajeron saco para echar los goles vaya entonces hacía neta quien metió el gol en el en el primer tiempo mira francisco ya van todos a la tercera a la tercera me van buscando si quiere que me vienen a decir ya cuando la tengo cerca usted lo metió yo decía que la vilma no y vaya entonces este pues que ahora van para donde ustedes la rebeca para abajo no no corran antes del tiempo vaya francisco no me moleste la jirafita manda a decir don octavio ajá pues si ustedes van para abajo y aquellas para arriba ahora no van para abajo ustedes no vayan a confundir vilma ahora van a tirar para allá eso no le explicaron un día a la chaparra ahora sí le van a llegar perece porque hoy van para el lado de ellas dicen a bichas para arriba hay francis quito te hay de mongolito va entonces comenzamos el segundo tiempo para el primer tiempo verdad las personas que vieron ahí al primer tiempo este gracias por dejarnos ahí su like gracias por ver pues por comentar esta fecha andan peores ay 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 entonces este como les decía si les gusta ver jugar pues ahí estamos jugando a las bichas pues las nuevitas por primera vez montan aguacata la bicha y goleazo vamos hermana eso madurito quería igual en la meta de la otra jajaja jajaja eso vamos vamos dada que tiene que tiempo vamos 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 maura tira que tiene que tener uno ¡Vamos a tirarle con ganas, Mauda! ¡Ay! ¡Dele! ¡Rebote, rebote! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, Javi! ¡Cuidado, Javi! ¡Niña, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso, vamos, Wendy! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Vamos, hermana Sonia! ¡Adi! ¡Adi! ¡Adi aquí! ¡Adi allá! ¡Venga! ¿Qué estás haciendo, pues, mamá? ¡Corre, niña! ¡Quítesela! ¡Esto! ¡Corra, corra! ¡Planciales, niña! ¡Adi! ¡Adi! ¡Jajaja! ¿Qué? ¡Este, Francisco! ¡Mamá! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos, vay! ¡Mamá, vay! ¡Jajaja! ¡Francico está quemando de las patas por usted y usted nada, mire! vamos hermana vamos hermana hermana la mano vamos 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 Bicha no es solo la Mauda a la meta niña busque la meta vamos ¿Qué pasó? Ay, 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 pues sí, vaya, pero si ni se la llegan estas bichas, vaya, vaya, eso, eso, vamos, Mauda, vamos, Mauda, déjame, 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 duro, 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 tírale, ay, tírale, tírale, al menos, la luchita se hizo. La tierra, en el infierno. Ay, ay, trae la botella, le da botella. En el aire tiró laacion. ¿Qué le voy a cantar? Francisco quiere correr y ustedes hombre bichas. Ya no andan, ya no andan, ya andan dando ramas. Ya tomas alivias, si, hacían las calcetines. Francisco, quiero seguirlas un ratito con el teléfono. Mira mis calcetines como andan. Vale, venga pues, ande detrás. Faltan 4 minutos bichas. Ya le vamos a meter un... Ay no me van a meter zancadillas. Mira si me lo bajo papel. Pérez niña, ahorita todavía no se vale, espérez. Bueno, hoy si Adelen. Revea que hay ganación de hoy aplastada pues mamá. ¡Vamos, bolso! ¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaahhh! ¡Vamos! ¡Vamos, alquilera! ¡¡¡Vamos, alquilera! ¡Vamos a pichar! ¡¡Dale! ¡Rama! ¡Másame! ¡¡Dale, Rama! ¡Pásame! ¡Dale, Rama, pásame! Ay Dios, Rebeca, andando el ranazo, mamá. Mira, esta mala niña, andando el ranazo. Púrate, papá, saca paso. Púrate, papá, saca paso. Púrate, no las manos. Tranquile, mamá. Eso, niña, así se hace. Llévese a la mamá, llévese. Rebeca, te lista, niña. Que no se la quiten. Quítese a la hermana, quítesela, quítesela. Cáncela, ya van a dar el ranazo, cáncela. Rebeca, ¿qué andas haciendo, pues? Rebeca, metete, niña. Quítese a la niña, que no le den vuelta. Ya andando el ranazo, mamá. O sea, no lo de todavía, Pérez, aguanta otro ratito. Es que la güey, dime, no sé. ¿Qué pasa? Francisco, yo contaba a ver con la patada. ¿Ah? Y la pata por un lado y la pelota por otro. Grave usted de nada, me voy a correr ya. Tengo aquí el fornero y le veo a usted. ¿De qué? Hice el gol. ¿Esta niña si ha de ranazo en un solo? Ay, no. No aguanta esta niña. Pecado mortal. Sí. Otra, ve, pues. Están chiquitas las dones ranas. ¿Y esto qué tiene? Yo le di una pierna cuando la tiré. La buena. Ay, no sé, es que yo creo de que ahora todo el día van a pasar así, ve. En la casa. A ver si vamos a rebajar. Mira, que anda re sudando, ya ven. Y no se han fijado que cuando uno está así más gordito, como que más suda. Y más se cansa. Sí. Ah, no, eso obviamente, ¿verdad? Pero miren, ellas están chapudas, pero no están así sudando como están las demás. O sea, Vilma. Se murió la Vilma. Se murió, se murió. Necesita más vitamina. Ay, Dios. Hay que estar viniendo. Hay que estar viniendo. No, se nos muere la Mauda, mire, ve, la Mauda. ¿Qué le pasa a la Mauda? ¿Beba jugo, Mauda? No, está tancada ahorita. ¿Ah? Está tancada. Ay, Dios. ¿Qué ocurre? Así le han ponido la Mauda. ¿Ah? La boca y el estómago. Vale, entonces pues quedamos acá, miren, al revés, bien chapudita quedó, miren. Yo creo que a la revés y la luz, a ella, miren, a aquella también echó color, al fin, de tanto. Es que echó color, tuvieron el gran golpe. Yo, yo, hay un cal que me pican las rojas. Vale, entonces pues quedamos hasta acá. Muchísimas gracias ahí a todos por vernos y vamos a ir a dar los primeros auxilios a Mauda porque se nos está desmayando. Entonces, sí, entonces, ¿ah? Tiene dolor de pan, ya va. Entonces seguimos, gente, nos vemos en un próximo video. Saludo, gracias si les gustó el video de Correlona de las Bichas. Digan y vamos otra vez, pero vamos a ir a la sentética. Así es de que sigan con nosotros, nos vemos. Saludos. Ah, es cierto, a ver quién les pareció, quién es la mejor, este, quién es la peor, no va, porque no hay que discriminar a nadie. Solo digan quién le hizo más bonito. Dice Wendy. Así es de que nos guachamos. Gracias.